¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y la leyendo que los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Este estadio es la casa del Inter de Porto Alegre. ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Internacional de Porto Alegre frente a Boca Juniors. Bochilia. Traba, lucha y gana el balón. Tevez. ¡Está habilitado! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Inter de Porto Alegre está buscando abrir el juego y atacar más por afuera. ¡Claro! Es que por el medio está trabado, ¿no? Sí. La defensa rival está compacta. Se cierra bien. Al jugar a lo ancho quizá genere huecos entre los centrales y los laterales. Intenta un pase al vacío. Quedó solo. Va a enfrentar al arquero. Dispara el arco. ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Tevez le mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Allí están despejándola. No puede ser. Allí le están marcando la infracción. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Abre muy bien la defensa con este pase. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Tevez. Recibe en zona peligrosa. ¡Tevez! Rodinei. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. ¡Vos, Chilia! ¡La juega profunda! Forzaron saque desde arriba. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Salvio! Quedó por delante del último defensor. ¡Offside! ¡El arquero la manda lejos! ¡Avanza muy despejada! ¡Avanza muy despejada! ¡Le pegó! ¡La pelota se va muy despejada! ¡Qué vulnerable es la defensa de este equipo! Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. La saca fuerte allá arriba. Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien. No hay que desesperarse. ¡Qué rinó! ¡Tevez! Gran paz a través de la defensa. Allí, mano a mano. ¡Qué oportunidad! ¡Qué susto se pegó el arquero, pero se ha salvado cuando el árbitro decide finalizar la primera parte. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos vamos, nos vamos al descanso. Boca Juniors no pudo capitalizar esa última situación y nos vamos al descanso sin goles. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir que al rival lo salvó la campana, como en el boxeo. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está cero a cero. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero. ¡Me vuelvo a Laco! ¡Me vuelvo a Laco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. El partido está uno a cero. No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están uno a cero. A ver quién va. Ese gol en los primeros minutos va a afectar el desarrollo del encuentro. Fue un baldazo de agua fría para el rival. Falta, tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Rodinei. Boca Juniors sigue arriba con aquel gol en el arranque del complemento. Uno a cero el marcador. Tevez. Es un pase que rompe la defensa. Se anticipa y la aleja del área. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Tevez! Se la saca de encima. ¡No! 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 No puede hacer pie. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se va con todos. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡La queda justa! Rodinei. La saca lejos del área. ¡No! La saca fuerte hacia arriba. Internacional de Porto Alegre. Toca y toca. Pero por ahora no puede acercarse al área rival. Tevez. la aguantará. Llega justo para rechazar. Recupera. Vuelve a tener la posición. ¡Qué siestita se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Saca! Se ha terminado el partido. La orden del jueves final. Los técnicos...